amigos amigos de youtube sean bienvenidos una vez más bueno miren que el ermel regreso a nuevamente a trabajar con el patrón y mucha gente en un en vivo que hizo le decían que sí que mira porque no regresas a trabajar te extrañamos regresa que puede ser que el patrón te de trabajo amigos yo sé que esta persona mucha gente lo extrañaba y bueno yo como digo esta persona consiguió lo que quería mire hizo agrando su casa ya tuvo muchas cosas con su canal ganó dinero pues regresó a trabajar pues porque porque supuestamente él es el mejor actor y le mete chispa le mete chispas en los vídeos ahora si ustedes creen que porque esta persona y se salió porque supuestamente iban a hacer una serie de vídeos donde él se iba a tener que andarse besuqueando con una muchacha que recién dentro a un canal dentro de ese canal para trabajar pues y el papel de él era que se iba a hacer novios y se iban a besuquear entonces para que le truenen la cara a la chintona pero como la chintona dijo no este dijo una cosa es actuar otra cosa que él se la va tomando en serio porque después comienza a meterle mano dijo y él ya quiere ya no quiere actuar sino que también quiere ñaca ñaca ya y él piensa que también es actuación eso amigos saben por qué lo digo yo esto porque miren la sara resulta que la sara llegó nuevamente a trabajar al canal de la señora y dice que se salió porque miren el papel que le pusieron tenía que ser novia de chino y que supuestamente iba a hacer una serie de vídeos y que tenía que besarse con el chino que tenía que hacer vídeos de que eran novios de chino ahora me imagino que que la tal carla este carla creo que se llama esta muchacha carla o esta muchacha no sé cómo se llama pero con el davis que andan entonces quiere decir que que también les dieron un papel para que puedan andar trabajando en el canal y dijeron que tú te vas a ser novio de él pero amigos si se estaban besando de verdad pues no eso no era actuado pero el trabajo que le pusieron a ser que tenía que pensar así no le gustaba el chino entonces eligieron que haga papel de que le gustan las mujeres pero también tenía que besar a la chica entonces dijo no no me gusta y dijeron mira si no te gusta tienes que ver su cliente con otra persona cuál era que le van a poner le van a poner al cuate entonces dijo ella no dijo yo no quiero besuquearme con ninguno de estos entonces si no te quieres besuquear pues dijo no hay trabajo fácil y sencillo dice sara que se salió porque supuestamente tenía que besuquearse y hacer vídeos como michael también lo había puesto cuantas veces el vídeo que así y no le pusieron hacer un vídeo que le encontraron en la cama con los calzones abajo que le encontraron que estaba subido el tal no me acuerdo cómo se llama raya creo que ese muchacho que estaba subido encima de la de la sala aunque ellos dicen que es por actuación pero si la sala estaba sin calzón la sala estaba desnuda yo no sé cómo es que actúa esa gente porque yo ya les expliqué en un vídeo que lo que hacen en la novela claro parece que están de nuevo pero ellos están con su ropa interior si están con su ropa interior pero la sala estaba desnuda ahí sí no sé si este muchacho también estaba desnuda no sé pero me imagino que sí aunque la sala niegue diga que no dice que la pusieron a actuar que sólo la actuación no yo no me creo ella sí se deja que se les suban pero que le guste como al chino no le gustaba pues entonces no aceptó porque si hubiera sido que le hubieran puesto con un hombre que le gustaba hasta ahorita estuviera trabajando ahí así que amigos por eso es que esta gente a veces se sale y por eso que también el él me se salió porque la chintona dijo no eso de actuar que te vas a andar besuqueando con dijo tú después te la crees dijo y después andas haciendo la cañaca dijo y eso no es actuación dijo una cosa es actuar otra cosa es que ya te la coges de verdad amigos entonces por eso que ahora nuevamente regreso este elmer ahí al canal a trabajar nuevamente pero yo me imagino que ya no va a hacer series de videos porque de primero se la estaban poniendo una muchacha para que según haga el papel de novia y después que venga la chintona y toma y toma y toma entonces si era el trato como no aceptaron dijeron nos vamos después me imagino que se compraron ese canal y subían videos videos así que amigos que opinan ustedes de este tema comenten entonces sana se salió porque la pusieron que besuquear a chino después como no quiso con el chino le dijeron que entonces haga papel de lisbiana con la china no quiso entonces le dijeron que tenía que besar a otro hombre pero no quiso nada dijo que no que ella no quería porque porque no le gustaba que si le hubieran gustado hasta el día de hoy estuviese en los videos ahí amigos comenten suscríbanse pues nos vemos